Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando a los vídeos y muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis por pasaros por nuestro canal de Twitch que estamos intentando, ¿vale chavales? Estamos intentando hacer el logro de no agarrar pick-ups, ¿vale? Que por cierto, se puede hacer normal, pero yo lo hago difícil por la costumbre, ¿no? Pero eso, chavales, hay a veces que te folla la mente esto, tío, porque estás ahí que... Estás intentando no agarrar nada y de repente, sin querer, tío, o sin que te des cuenta, podéis agarrar llave, ¿vale? No... Agarra una moneda, tío, sin querer. Mira, me lo llevo, oye. Anda. Xavi, ¿qué tal? Zahar. Manny. Jomainbe. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, chavales? Uy, esto de salud a todo... A todo el mundo a veces cuesta, ¿eh? Pero bueno. Intento saludar a todo el mundo, chavales. Joder, tío, agarré la moneda, tío, sin querer, tío. Estábamos en el pie de mamá, francamente. Vale. Estoy aquí buscando la sala del tesoro, tío. Venga. Ya vas a atacar, ¿no? A ver, ven aquí. Que ya sé cómo es. Vale, vale, vale. Ya me lo... Ya me lo dice, tío. Ahí está. No sé si afecta esto. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a afectar eso, hombre? ¡Oveja! ¿Qué tal? ¡Y! ¡Ojo! Es el personaje, ¿eh? Grande. Hasta The Lamp. Hay que pasarse a The Lamp. ¡Hijo puta! ¡Ojo! ¡Qué coraje me ha dado, tío! Que me quería que no atravesaba, tío. Y sí. ¡Dios! ¡Vámonos! El Shirt Shirt atacando, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Venga! Uy, esto no puedo agarrar a corazones, tío. Esto sí me gusta. Espérate, que puede que esté aquí la secreta, tío. Ahí está. Nada. Ah, mira, por lo menos puedo hacer esto. ¿Vale? Y así, por lo menos, aumentar el pacto. Joder, macho. A mí me pasó una vez intentando el reto. Estaba en la darkroom, no había pillado nada y de repente una sala horizontal llena de moneda de 10. ¡Venga ya! Y no puede seguir avanzando. Tenía que avanzar por ahí, por cojones. Bueno, estoy aquí para estar mejor de la congestión que me tiene hasta la cabeza. ¡Ay, pobrecito el clou, coño! Quedan todo que se menea. Tenías que avanzar por cojones, ¿no? ¿Vale? Nada, vamos. Joder. ¿Vale? Venga, va. Venga, va. No, no, no. No, no. ¡Olé! Marrango. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? Ah Me ha asustado Me ha asustado, la verdad Pues me voy a pillar daño, eh Prefiero... Prefiero pillar daño, tío Ay, no puedo agarrar La estatuas, ¿no, tío? No puedo agarrar Nada Nada, chavales, venga Por lo menos más daño, venga ¿Qué es lo que cuentan? Más daño y vida, tío ¿Qué tal, dañer? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Estaba bailando por el... Por el The Boy Por el The Boy, tío Lo bueno es que tenemos rango ya, ¿eh? Con el... Con el... Con el... Con el Brixton, tío Y así es como uno encuentra la secreta, tío Así es como uno encuentra la secreta, tío Tú tienes rango y tienes de todo Y un martillo muy bonito, correcto Y tú, tú no tienes martillo, ¿no, Reya? Tú no tienes nada, Reya Tú no, tú no tienes, ¿qué va? ¿Qué va a ir? El Rey ya no tiene martillo tampoco Pues mira, pues sí que quiero yo reiniciar el piso El Rey ya no tiene martillo tampoco, ¿qué va? El Rey ya no... El Rey ya no tiene martillo, no No, no Que va a ir Muy bien, tío Estamos intentando hacer un logro, Reya De no agarrar pick-ups, ¿vale? Solo puede agarrar llaves, cartas y píldoras, ¿vale? No puede agarrar ni corazones, ni bombas, ni monedas Y ya está Vale Uy, saca por marbilla Ahí, ahí, atácale Déjame, déjame a mí, ¡hombre! Ahí está Buenas, pregui, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¡Ah! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! Pues sabéis qué Voy a hacer... voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Probería un 6 con Death God del Mod Revelation Sí, sí Vamos a hacer... vamos a hacer otra serie de mods, ¿vale? Pero antes de eso tengo ahora mono también de intentar hacer el World Record del Titan Lost, ¿vale? Que nos quedamos con una marca de 22, tío ¿Vale? Vamos a intentar eso antes Vamos a intentar aquí, a ver qué hay Vale, más daño y errando Y ya está, ya reiniciamos piso Ahí está Está bien, ¿no? Bonico, dice ¡Ay, por Dios! ¡Cómo estáis de... Amorosos, eh! De verdad Vale, vamos a intentar... Vale... ¿Vale? Vale... Es increíble esto, ¿eh? Que no me salga vida, tío. ¿Esto qué? Ansuz. Vale. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Nada. Cuidado. Siempre al límite, ¿eh? Es que es increíble, tío. ¿Os acordáis? Cuando iba a medio corazón, tío. ¿Qué dice el ángelo? ¿Cómo estamos? Amoroso con la gente de aquí siempre. Hombre, por favor. ¿Qué menos? ¿Qué menos, tío? Voy a empezar ya a agarrar esto, ¿eh? ¿Infecte? ¡Ojo! ¡Fae, cajita de tres luz! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, Fae! ¡Pero bueno, Fae! Vale, voy a hacer una cosa. Pues no quiero, me he enfadado, ¿eh? Este desafío me lo hice con Lost Normal porque así no necesita corazones, pues no tiene vida normal. Ah, da igual. Yo prefiero... Porque es que con The Lost, ¿vale? Lo que pasa... Que tiene más limitaciones, ¿vale? Con The Lost, tío. Tienes más limitaciones, tío. Así me gusta. A mi Fae... Cuidadito con mi Fae, ¿eh? De verdad. Vale, me llevo Forgotten. Y nada, vámonos. Estoy mirando a ver si yo... A ver si yo agarro sin querer algo, macho. Vale. Por lo menos me ha dado un corazón azul, ¿eh? Me ha dado un corazón azul, tío. Estoy feliz. Me ha dado un corazón azul, tío. Vamos a dar un corazón azul. ¡Tío, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 madre mía tú en nervio me tienen en nervio chavales vale vida no, no voy a agarrar nada de ahí no voy a agarrar nada de ahí, tío el otro día perdí un Makuita Shiny Wattie ¡no! ¡no, tío! me cago en todo y se venía a mí ayer me salió otro, tío ¿ya os he tenido dos planetarios? aquí no pero tuve hasta tres planetarios, tío a mí me salió en una run hasta tres planetarios, tío a mí me salió a mí me salió a mí me salió vale el Pokémon Tutu correcto el Pokémon Tutu es que no me acuerdo cómo se llaman los Pokémon, tío y más lo de esta generación, tío lo de las últimas, macho que no me lo sé, macho no me lo sé ¡Gupi! vale soul of the lost soul of the lost vale, se vale tenemos vida tenemos vida, ¿vale? creo que las jugadas lo estoy haciendo bien ¿eh? se vale creo creo que estamos haciendo buenas jugadas vale creo no te voy a negar que cuando dijiste que mirase con evolucionar el Tutu busqué evolución Pokémon venga ya, hombre venga ya, hombre venga ya, hombre no me seas sin, ¿eh? no me seas sin Muffy el Pokémon Tutu vale que tiempo tenemos me cago en el Muffin, tío de verdad ¿vale? vale venga, hombre venga, hombre dame un Gupi coño eso sí cuidado vámonos venga venga, va el Woffe, tú el Woffe, tío andaí esto ¿esto afecta? no, no ah, bueno sí por lo menos tenemos vale sí, sí, sí sí, perfecto sí, sí sí, sí el Woffe con la poca vida que tenemos tío es perfecto chavales por la jugada que hice antes mira otro 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 es gracioso, ¿eh? es gracioso más gracioso el tío de verdad a ver esto puede ser no no puede ser no vale pues nada vámonos vámonos no quiero ver nada más chavales no quiero ver nada más tío vámonos hangerman nada no se ha visto nada más vámonos venga, va, chavales a ver si tenemos suerte, tío a ver si tenemos un poquito de suerte y podamos aguantar porque la verdad es que tenemos 13 de daño, ¿vale? tenemos 13 de daño repito 13 de daño y con una buena sinergia, ¿eh? ojo le está tocando el culo a un bot nos crece nos crece a todo el mundo nos crece vale, cuidadito 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 otro soul otro soul de forgotten, tío vale vale, otra otra vida nada vámonos al lío vale 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 es que, tío es una barbaridad esto, ¿eh? es una barbaridad esta sala esa, ¿vale? bueno, guati ya tres meses he suscrito, creo si te acabas de suscribir, máster dale a compartir dale al F5, tío recarga recarga la página y dale a compartir para que salga la alerta, tío y te saldrá muchísimas gracias, tío por el apoyo vale 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 perdonad, chavales, que no hable Porque estoy igual, ¿eh? Estoy en modo... Estoy en modo focus. Modo coche. ¿Vale? Madre mía, tío. ¿Vale? ¿Vale? A ver, me das dos corazones negros, ¿no? Sí, pues mira, gano un corazón más al menos, ¿sabes? Gano un corazón más, así que no me quejo, tío. Eh, venga, va. Vamos a meternos por aquí. ¡Uf! ¡Ay! ¡Que había una... ¡Ay! ¡Hostia, tú! ¡Tócate! ¡Tócate los cojones! ¡Hostia, tío! Yo la verdad, lo que quiero es que me dé un Algis, tío. Un Algis. Para ir más o menos seguro contra The Lamb, si... Si llego, ¿no? Venga. ¡Venga! Vale, está ahí abajo, a la derecha. Ya hemos llegado en todos los altos siempre. Siempre. Que no falte nunca esas ganas de llegar. Pero bueno, gracias al Wofford, nos ha dado una ventaja buena, ¿eh? Bueno, yo llevamos más de una hora el transporte público para la universidad, para que hace unos minutos este nos diga que será clase en línea. Bueno, tío. ¿Qué le llamosé? ¿Qué le llamosé, tío? Está la cosa... Está la cosa muy mala, tío. ¿Y yo? ¿Hola? Se ha bugueado. Se había bugueado, tío. ¡Hostia, qué cabrón! ¡Hostia, qué cabrón! A primera vez que veo un búho así. Yo creo que me pasó alguna aquí otra vez, la verdad. ¿Vale? ¿Vale? Vale, fuera Venga Si me salen En los cofres No Entonces no Vale Vale Uno más de daño Pero nada, ¿eh? ¿Vale? Que no hable Y... Ay, hay ese... Hay ese coca razón Por favor Enhorabuena Wati Siempre confíe Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis... Y... Chy... Y... 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 Y...